Con muy buena cantidad de espectadores, un escenario bien presentado, un buen piso para jugar buen fútbol, el de Villamitre, escenario neutral, un partido donde debía haber sido sí un ganador, en caso de empate iban a larga y penales, reitero, buen marco de ambos lados, comercial ofició de local, ocupó la tribuna que habitualmente ocupa Villamitre, y a los 14 minutos del segundo tiempo va a llegar la única conquista, el único gol que tuvo el partido, que como siempre tuvo un autor acostumbrado, nada más y nada menos que el goleador de Liniers, Julio Acosta, que una vez más, inscribió su nombre en una final, en un partido trascendente. Julio Acosta de cabeza, de esa manera, a los 14 del segundo tiempo, le daba la victoria a Liniers, en un partido parejo, frente a Puerto Comercial, y el Chivo se quedaba con el segundo tramo del campeonato liguista de este año, y la apertura fue de Bellavista. El clausura después del triunfo de la noche de Liniers, ambos van a dirimir en dos partidos y un eventual tercero, quién será el campeón de esta temporada en el fútbol de la Liga. Ahora, rienda suelta para la alegría de los Chivos, que en cancha de Villamitre anoche se quedaron con el clausura, consiguieron el pasaporte de las finales, venciendo a Comercial por 1 a 0.